Shin, no presiones este botón Los perros con el queso que viene de los osos El planeta Shin es fabuloso Entendí la última parte, pero las primeras niñas no, hermano Sube ya, ponte los zapatos, este es el planeta Shinzo Espera, espera, no te llama planeta Shinzo Baila Ya sabes lo que dicen Shin No es una fiesta, hasta que alguien empieza a bailar Muévelo, muévelo, muévelo Eso es aterrador Que suena de peleo Esto es fada de granada Varado en un planeta ¿Qué le voy a hacer? Te llamaré el arte Y yo a ti la reina Porque todo tiene sentido en El planeta Shin Este es el peor programa de la historia Aunque los perros con jodos a las primeras niñas son mejores que ese Ahora sí voy a reemplazar a planetas Shin hasta mi Y así Nickelodeon reemplaza a la serie X de Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Shin, no presiones este botón Esperos con el queso que viene de los osos El planeta Shin es fabuloso Este es la última parte, pero las primeras niñas Bienvenido a nuestro show y cantamos fanboy cha cha Tres, dos, uno a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!